saludos bienvenidos una vez más a photoshop tutoriales tutoriales de photoshop mi nombre es ángel merino y hoy vamos a estar enseñándoles los mejores shortcuts y los más necesarios para trabajar más rápido y más eficiente ok primer shortcuts es control c es de copy control v es de paste realmente si hacer un control c que es copy tiene que ser un control v bien importante control t vemos que es bien importante el control t porque abre el cubo de transform y salen estos pequeñitos cuadritos en la esquina de nuestro objeto o layer observen como si yo estiro abro y achico mi layer ok y eso si lo pongo aquí ven 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 en el cursor como cambia de dos flechitas a dos flechitas hacia el lado opuesto a dos flechitas como dobladas que este es rotate rotation entonces le damos control z es el próximo el súper importante control z es undo si vamos rápidamente por aquí por los tabs de aquí arriba vemos en edit redo y undo undo control z reduce control shift z ok bien importante para si haces algo mal le das control z y vas hacia atrás te va a ayudar a avanzar mucho 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 ok además de eso control de este select si ven ven aquí dice el control de es muy bueno cuando tienes seleccionado algo simplemente le das control de ok para avanzar control c control c es open obviamente para abrir control s save control shift save as para avanzar a grabar 6 6 pasos recuerden que aquí al ladito tienen los charcos 6 aquí 6 pasos y control ojo control n es de new ok si van a otro file y hacen un print spring cuando vienen aquí le dan control n y se supone que te haga si haces otro copia en otro sitio como un print spring cuando viene a photoshop le das control n y te abre el tamaño que haya hecho el print screen ok además de eso esos son los mayores short cut que vas a necesitar obviamente para el transform es bien importante para abrir los programas para abrir los files disculpa para salvarlo es bien importante ok recuerden cuando seleccionan esta herramienta de selección en vez de darle control c control v puedes con esta misma herramienta de selección colocarte adentro y darle un clic derecho y darle layer vía copy te va a hacer un layer observen como hizo un layer adicional de este pedacito este cuadrado ok layer vía copy bien importante también así que recuerden suscribirse para más tips en photoshop y más tutoriales verla para aprender a aprender a hacer photoshop completamente ok suscríbanse y denle a la campanita ok mi nombre es ángel merino muchas gracias bye